Asalaamu alaikum ¿Cómo arreglando esto? Bueno, sois este día del mes de Ramadán y voy a hacer una receta ya sabéis como dije que no voy a subir la mesa solo que voy a hacer la receta una comida que hago y ya hago dos pues como receta voy a hacerlo así pero la mesa no la voy a exponer hago una receta y voy a hacer una receta que ya la tengo en el canal pero esta vez la he renovado los pakistanis me van a matar me van a decir, ay Dios mío, esta mujer ahí se me viene por ahí el palo de la escuela pero, ¿sabéis qué pasa? a mí me gusta mucho cambiar me gusta las especias, me gusta cambiar y jugar con los alimentos y voy a hacerlo así, hoy lo cambio entonces bueno, espero que os guste y vamos al lío, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con los siguientes mira, aquí tengo a hilo de garbanzo ya he comprado las carnicerías aéreos pero también hay en el mercado ¿de acuerdo? de acuerdo, harina de garbanzo el agua para añadirle luego lo que vamos a necesitar aquí le he echado medio bote de guisantes que están cocidos a mí me gusta echarlos frescos y cocinarlos pero bueno, no me da tiempo he echado una patata pequeña le he pasado por la picadora se puede rayar también un corte de limiento verde este es más rojo porque el rojo me gusta el sabor que le da medio de hilo aquí un poco de cilantro me encanta el sabor del cilantro la levadura de pasteles que le voy a echar dos cucharitas porque me gusta queso ahí que esté blandito y aquí os digo con esta cuchara que siempre veis he echado media de cúrcuma de comino de pimienta blanca de cilantro una de ajo morido y una de este que pica ¿de acuerdo? es lo que vamos a hacer entonces yo esto voy a echar y esto lo vamos a añadir al agua lo vamos a ver ahora vamos a ver mira una tampoco quiero que me quede mucho aunque voy a pasar un poco y tres una cera tres más que suficiente esto lo podéis temblar en agua y voy a coger agua temblada agua caliente como queráis yo cada uno lo hace a su manera lo siento por nuestro amigo a salvo la gente que me ve de Oviedo que tiene un restaurante que se llama el Anapurna que está en la calle Gascuna y de verdad aconsejable aconsejado mil por mil es un sitio muy familiar no es la parafernalia del da vestimenta del no sé qué de tal no es un restaurante muy familiar muy acogedor que atienden súper bien se comen súper bien el cocinero maravilloso y cuando no está el cocinero masal es un cocinero excelente también o sea que recomendado cien por cien ¿de acuerdo? como veis ahora voy a echarle más así lo disuelvo bien pero aunque me hagas la que se me importa me trajo la sal aunque de sal porque ya sabes que no lo echan ahí así es que luego mi marido cuando está muy salvo lo pude comer yo tampoco no comer mucha sal pero como me gusta tanto entonces yo lo voy a echar todos los espetes ahora si vais a ver que yo cada vez la misma receta la puedo cambiar ¡puff! ¡puff! no os podéis imaginar ya empieza a oler de maravilla esto ya esto huele de maravilla ya lo voy a echar a ver cuánto me sale pues con una suficiente ahora sigo este se lo había apagado porque va todo es muy rápido este de cilantro es que a mí me encanta el cilantro un saborcillo es que huele, huele, huele huele, huele, huele carimela y ahora le eche a los vegetales voy a quitar todo esto ahí y ya está si una vez se va a picorar o picore cada uno lo va a hacer a su manera lógica un hindú un pakistaní no lo va a hacer como yo porque su comida es igual que si a un pakistaní mandas a hacer el kippe pues no como que no o le mandas a hacer friki pues no porque es comida tradicional nuestra bueno nuestra que sigue yo estoy casada con un sigue y me han enseñado a hacerla vamos pero como lo hacen mis cuñadas vamos tampoco tiene que ver con lo mío bueno pues aquí como veo ves que está quedando un poco flojito le voy a echar más ¿de acuerdo? me acude otra cucharada más vale cariño o sea que en total va a ser cinco cucharadas y en el momento voy a dejar la harina que la veáis la harina de garbanzo ¿de acuerdo? esa comida los vegetarianos o los veganos la comen muchísimo yo la hice una vez y la he hecho huevo me encanta con el huevo dentro huevo crudo pero la voy a dejar para que sea vegano-vegetariana para que no quieran los veganos que porque los veganos no toman crudo ¿vale? entonces esta va a ser una receta de ramadán vegana y ahora la voy a dejar reposar y luego ¡ay! que me molesto Dios mío luego lo que voy a hacer mirad va a ser cojo así y frío como cal y nada más esto es todo aquí la tenemos lista a freír y a ver cómo nos queda bueno pues como he visto ya he puesto ya salte ahora también se puede hacer en la freidora de aire uy la tengo por ahí sucia se puede hacer en la freidora de aire porque ya lo hice una vez en la freidora de aire y queda delicioso voy a poner esto así para que veáis un poco así es como espesa porque claro la línea de garrazo va espesando nada ha estado 5 minutos eh no ha estado mal es que está esto un poco bien le voy a bajar un poquito el chiste para que el sueno os queme como estáis y no va a caer como caiga como burruños de acuerdo mirad ahí está cuando estén fritos están doraditos os quito los dejo ahí en el plato que tengo en el papel es muy pronto porque todavía falta mucho para romper el ayuno pero como tengo que hacer otra comida y tengo ahora me pongo a las 6 6 y medio así me pongo a leer el corán ¿ves? que digo ¡guau! que pinta voy a bajar un poquito porque quiero que se hagan pero que no sé que me entonces me bueno voy a dar una cara que yo hablaré sin ver la cara a las personas me acuerdo entonces lo que hago es eso que a las 6 y cuarto así si me decumo mucho ya me pongo a leer el corán hasta las 7 y 20 porque ya tengo la mesa lista dejo todo colocado y esto solamente lo voy a calentar no en el microondas porque los deja blanditos los pongo en la sugo 2-3 minutos y listo y está delicioso entonces voy a darle la vuelta ya y hacemos la receta de el picole pícora o como la queráis llamar yo sé para qué se me llaman pícora yo le llamo pícora y bueno huele huele de maravilla la verdura os lo prometo porque es que huele tan sus pies esa la verdura bueno y esto es todo así lo voy a ir poniendo aquí no voy a hacer vídeo esto no voy a hacer vídeo de mesa ya sabéis lo que he dicho que era algo vídeo de la mesa para la gente que no tiene nada y ve nuestras mesas tan bien puestas y lo que están sufriendo no lo voy a hacer lo he decidido así y va a ser así ya siempre igual cuando se acaban las verduras en el mundo yo ya no estoy aquí o sea que no podré hacerla pero si se acaban las verduras antes en este mundo seguro que podría hacer poner la mesa presentar una mesa pero como siempre hay pobres en el mundo pues nada pues esto y esto lo voy a acompañar con una salsa de yogur nada una salsita de yogur y nosotros hacemos echamos yogur y eso ya está aquí un poquito aquí para que no puedo operarse voy a echar un poquito de yogur un poquito de sal un poquito de ajo machacado o ajo morido una gotina de agua lo remuevo y con eso abojamos y lo comemos y el yogur cuando lo echéis sabe el yogur natural natural sin azúcar sin sabor no sale así ¿de acuerdo? pues nada eso ha sido todo por hoy espero que os guste la receta y que le deis muchos likes y que me disculpáis por no poner a mesa pero cada vez voy a subir las recetas así pero ¿qué voy a hacer? voy a hacer otra comida que se llama fate que va con yogur y con carne y tal pero voy a subir esta ¿de acuerdo? bueno y este es el proceso final como estoy yo hay muchas más pero es para que vieras en el platito ¿vale? venga un abrazo muy fuerte y espero que le deis muchos likes bye y más allá